Y ya nos bajamos a bailar en Mapalé, pa' fortalecer la fe, después a Tolú, nos fuimos a relajar, a playa y mar, con nueva fuerza a visitar otras zonas, como el Parque de Tairona o el Amazonas, de donde conocí también muy buenas personas. Cartagena, Reisa y San Andrés, Sintelejo, Villavicencio, Santa Marta, Paso y Cucuta, Barranquilla, Manizales, Popayán.